¿Qué es la violencia de la sinfónica nacional? de la sinfónica y los conciertos también y ahí fue donde empezó mi trayectoria musical me gustaría mucho acercar la música clásica a la sociedad creo que todos podemos disfrutar de la música clásica y mucha gente no ha tenido la oportunidad de encontrarla en su camino entonces esos van a ser más o menos mis planes para el futuro además de tocar muchísimo y desarrollar mi técnica y mi musicalidad Música 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 calmo y estoy como en otro mundo, en otra dimensión, y después de tocar es un alivio y estoy muy contenta. ¿Qué es el aplauso? ¿Qué es el aplauso? ¿Qué preguntas? Es interesante. El aplauso yo creo que... Yo tuve una experiencia en el Concertgebob donde tocó el pianista Gregory Sokolov y tocó increíble. Había una energía en la sala grande del Concertgebob, que es muy grande, pero había una energía tan fuerte que la sala parecía más chiquita. Y era la primera vez que sentí la necesidad de aplaudir para descargar la energía que había. Entonces, desde entonces, pienso que es una forma de regresar la energía, como que fluye en la sala y el público también necesita descargarla. Entonces, se vuelve como una comunicación entre el artista y el público. Sí, sí, eso no sé. Yo creo que depende mucho del momento en que estoy trabajando. Cuando toco Mozart, quiero conocer a Mozart. Cuando toco Bartók, quiero conocer a Bartók. Ahora estoy muy obsesionada con el violinista Ivry Gislis, que por suerte para mí está vivo y lo conocí. Y para mí ese es uno de los artistas más increíbles que he conocido. También me encantaría haber escuchado a Paganini, por ejemplo, que dicen que tenía esa capacidad mágica de atraer al público. Bueno, además de tocar increíble el violín. No sé, yo creo que un músico quisiera conocer a todos los grandes nombres que existen en la historia. El concierto que voy a tocar de Bela Bartók para mí es muy especial, porque Bartók no lo acabó, murió antes de poder acabar el concierto. Entonces, y lo acabó su buen amigo Tibor Serli, por fortuna, que conocía muy bien su lenguaje y su carácter. Creo que agarró bien el carácter de Bartók. Pero ese concierto para mí es como un último testamento, digamos. Y yo diría que es una obra muy fuerte. Tiene muchos aspectos autobiográficos de guerra, de nostalgia, de sufrimiento, de muchos motivos húngaros, también folclóricos, obviamente. Y el segundo movimiento, que está marcado a gallo, religioso. Eso nunca lo he visto en la música, ¿no? Entonces es como una conversación con Dios, un rezo. Y el tercer movimiento tiene algo más infernal, macabro. Entonces, diría que el primer movimiento es como la vida de Bartók. El segundo es comunicación más allá. Y el tercero tiene esta parte como más macabra. Pues quisiera invitar a todos los que nos están viendo a venir este sábado o este domingo, o los dos, a escuchar nuestro concierto. Creo que va a ser muy especial. La orquesta es magnífica y Máximo Cuarta también. Y estoy muy emocionada. Vive al Ofunau. Vive al Ofunau. Vive al Ofunau. Vive al Ofunau. Gracias por ver el video.